La relación entre las celebridades que hacen parte de la Casa de los Famosos ha dado mucho de que hablar entre los televidentes y los seguidores, de cada uno de ellos en redes sociales, puesto que gracias al romance fugaz entre el panameño Miguel Melfi y la atriz Natalie Humaña, esta última perdió su matrimonio de 12 años con Alejandra Estrada, por lo que ahora que el joven de 26 años de edad dio fin a su conquista. Los rumores de que se está fijando en otra participante comenzaron a circular en el interior de la casa, lo que ha llevado a Sevillano a tomar distancia. La creadora de contenido está muy atenta de lo que hace cada uno de los participantes, por lo que le puso el ojo encima a la expareja Natalie Humaña, a quien en los últimos días le han preguntado si se encuentra interesado de Martí Zadel Bolaños, luego de confesar que estaría dispuesta a realizar una práctica íntima con ella. Más allá de eso, las miradas del panameño lo han delatado y la manera en la que se acerca a las demás participantes del reality han sembrado la duda de cuál es la estrategia que está implantando para durar más semanas en la casa de los famosos. En la cocina de la casa, la influencer protagonizó un incómodo momento junto a Melfi, puesto que él se le acercó mucho, dejándole su cara casi pegada, por lo que Karen Sevillano no guardó el respeto por su pareja Neider García. Le dijo, ay Melfi, ¿para qué te me acercas así? Sal de aquí, que nos ven en cámara lenta, después tú ya terminaste con Natalie, entonces me metes con cuentos de que te me estás acercando, expresó Karen mientras el panameño se alejó de ella. Y hay quienes en redes sociales aseguran que supuestamente a Karen también le gusta Miguel Melfi porque mantiene pendiente de todo lo que él hace y a quien le coquetea. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que es cierto? ¿Será que a Karen le gusta a Melfi o no? Aunque recordemos que la primera semana Karen fue la primera en hacer pues guardar distancia con Melfi porque sabía que él andaba muy coqueto por toda la casa de los famosos. Los invito para que nos sigan a través de todas las redes sociales, estamos en Instagram, YouTube y Facebook como Mata TV.